chicos yo sé que lo que os voy a preguntar es una tontería y sé que a ver es una pregunta retórica vale pero bueno hay una feminista que nos va a explicar vale es una feminista que nos va a explicar nos va a contar muchas cosas vale el feminismo puede ser solamente de izquierda esa es la pregunta responderme en el chat lo que vosotros consideréis responderme en los comentarios de youtube lo que vosotros consideréis esto es muy importante vale es muy importante que tengamos presente que el feminismo sólo puede ser de izquierda vale bueno por lo por lo menos hay una feminista que lo está reconociendo que está reconociendo que el feminismo es un movimiento de izquierda que no puede ser de derecha ni de ninguna otra corriente vale lo está reconociendo por lo tanto el feminismo es de izquierda por lo tanto no debería de ser impuesto ideológicamente por ningún gobierno porque es una corriente que sólo pertenece a la izquierda y cuando un gobierno gobierna aunque sea un gobierno de izquierdas gobierna para todo el mundo no le puedes imponer tu manera de pensar eso debería de ser lo profesional vale debería ser lo coherente pero bueno crinjecito feminista si yo lo he visto vosotros también si yo lo he visto vosotros también esperar que lo voy a poner así para verlo mejor aquí el feminismo solo puede ser de izquierda os aviso que se viene gimnasia mental bueno gimnasia en realidad no o sea yo ya sé que el feminismo al ser un movimiento colectivizante es de izquierda al presentar es un movimiento o sea el feminismo al presentar a las mujeres como oprimidas y a los hombres como opresores es un movimiento es una ideología marxista yo eso creo que esa dialéctica marxista de oprimidos y opresores es algo en donde cae de lleno el feminismo por lo tanto para mí tiene sus explicaciones pero esta mujer nos lo va a explicar mejor vale si flequillo esa alerta de flequillo imaginario vale yo tengo flequillo ella no vale pero mi flequillo ya sabéis que mi flequillo no cuenta vamos con esta gimnasia mental vale era no puede ser de derecha no puede el feminismo no puede ser de derecha correcto por aquí voy a estar completamente de acuerdo con esta feminista yo considero yo me considero una persona de derecha y creo que el feminismo pues obviamente pues por lo que dije antes es una ideología marxista yo pero simplemente es marxista no por nada conspiranoico vale sino simplemente porque establece la dialéctica de oprimidos y opresores ya está solo por eso entonces al establecer esa dialéctica obviamente es un movimiento de izquierda puede ser si eres una persona liberal o eres una persona de derecha eres una persona conservadora el feminismo no te sirve para absolutamente nada de hecho te perjudica si hasta aquí tiene toda la razón del mundo ser de derecha porque ésta busca eliminar las conductas que considera que van en contra de la naturaleza o la moral religiosa la vale vale la derecha mala quiere eliminar conductas yo mira simplemente con que me dejarais en paz o sea simplemente con que me dejarais en paz de que vosotras en su en vuestra secta y si hacéis lo que os diera la gana hicierais yo que sé esos rituales con con menstruación esas tonterías que hacéis hacer vuestros cartelitos vuestras manualidades hacer vuestras cancioncitas contra el patriarcado y estas cosas que hacéis en la secta si las hiciera y si me dejarais en paz y no estuvierais en contacto con el gobierno ni con el estado yo estaría contentísima hacer lo que os dé la gana o sea en realidad la gente de derechas la inmensa mayoría lo que quieren es que les dejéis en paz en eso se diferencia la izquierda de la derecha la derecha busca que nos dejen en paz por favor pero cuanto antes gracias las feministas luchamos en contra del determinismo biológico y los fundamentalismos no pues claro es que sabes determine ser determinista biológico es fundamentalista sabes la biología es fundamentalista la biología es fascista básicamente está diciendo eso vale la biología está mal vale no se puede decir determinismo biológico no se puede decir que el sexo femenino con el que naces está predispuesto a una serie de gustos a una serie de comportamientos está asociado incluso biológicamente genéticamente a una serie de cosas independientemente del independientemente del entorno que se ha demostrado todo esto el determinismo biológico fascista se ha demostrado en experimentos con chimpancés así de veces vale da igual incluso se ha experimentado también con bebés vale o sea dándole a bebés a niñas a bebitas dándole juguetes de niños y a bebitos dándole juguetes de niñas y lo que hacen los bebitos con los juguetes de niñas pues es acabar usándolos como como un instrumento y las niñas lo que hacen con los juguetes de los niños es acabar jugando a las casitas vale esto de que ellos dicen que ese determinismo biológico que se ha demostrado cuatrocientas mil veces esto es insta y les oprime vale entonces ellos no creen en esto vale ellos no creen en las ciencias porque las ciencias nos oprimen fuerte vale bien de ser de derecha porque ésta defiende el enriquecimiento desmedido siempre al lado de los intereses del capital las mal mal el querer ser el querer tener cada vez que todas tus hijos tus nietos tengan mejores cosas que tú o más cosas que tú eso está muy mal querer que la gente cercana a ti viva mejor eso está muy mal mejor es ser todos pobres repartirlo todo para que todo el mundo sea igual de pobre maravilloso dice gina vicky acá en donde vivo hay charlas de gente latina en específico mujeres a las que dicen que trump es un monstruo que no te lleve llegar a la presidencia porque nos deportarían a todos los extranjeros y se les vende la idea de que él es quien quiere acabar con la familia separándola con la deportación o sea que lo venden a él como el de izquierda tú imagínate cómo puedes hacer que los conservadores no voten a trump vale diciendo que él que trump es va contra la familia es que ves la gimnasia en las gimnasias mentales de la izquierda es una maravilla ministra le apostamos a la redistribución de la riqueza porque la desigualdad económica es de las grandes sobre todo la redistribución de la riqueza a la hora de divorciar o si quedaros con la mitad de lo que ganó el marido eso es una redistribución de la riqueza preciosísima eso se encanta las feministas y si es que existen y que nos afectan sobre todo a nosotras el feminismo no puede ser de derecha porque la derecha obstruye los derechos de las mujeres y de la comunidad lgbt y comas sus partidos políticos siempre han votado en contra de la despenalización del aborto y del matrimonio igualitario la historia nos lo ha demostrado vaya 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 que mal está defender en lo que crees que mal está muy mal está muy mal eso de yo por ejemplo que yo creo que el aborto no debería de ser algo que paguemos entre todos porque estoy en contra del aborto está muy mal defender mis opiniones está fatal eso está muy mal sí 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 sólo tenéis derecho a defender vuestras opiniones los de izquierda nada más los de derecha no tenemos no tenemos no no tenemos la no tenemos la oportunidad vale porque nuestras opiniones ya han sido demonizadas por vosotros y no hay debate posible en fin la derecha busca la conservación de una sociedad injusta y desigual y el feminismo como la izquierda busca la transformación de las estructuras sociales capitalistas y patriarcas la izquierda y la derecha por cierto esto te lo dice en tiktok vale grabado con su iphone que el capitalismo me oprime pero a ver tampoco soy tonta vale soy de izquierdas soy progre pero no soy tonta ojo o son conformaciones políticas que inevitablemente influyen en el rumbo de nuestra sociedad y debemos para mal si influyen en el rumbo de la sociedad para mal para joder la sociedad dice glados el izquierdista es antagónico con el concepto de competencia porque sus sentimientos de inferioridad no lo dejan sentirse fuerte y valioso y busca refugio en el colectivismo eso por un lado pero los que te dicen estas cosas ni siquiera lo sienten así lo que los que te dicen estas cosas quieren que los demás se sientan sin autoestima vale la izquierda busca eso busca desmoralizar a todo el mundo para que les voten a ellos y para que para ellos mantener su chiringuito entonces los que te dicen todas estas cosas lo único que te quieren es débil y sufridor eso es lo que te quieren verte sufrir poder distinguirlas no dejemos que nos engañen quienes desde la derecha dicen que estas distinciones dividen a la sociedad es muy claro dividen por supuesto que la dividen la dividen en todos los sentidos con leyes con políticas que benefician y privilegian a las mujeres claro que las dividen por supuesto poniéndoles etiquetas vosotros de entrada estáis diciendo que son los hombres normalmente lo que dice la izquierda que son los hombres blancos heterosexuales los privilegiados bueno estáis dividiendo no eso no es dividir estáis dividiendo ya de entrada entonces bueno claro que no les conviene que aprendamos de la historia del presente y de lo que vendrá si quieres profundizar más sobre este tema te invito a que escuches el último episodio de mi podcast ahora voy a escucharlo ahora mismo ahora mismo en este momento no tengo yo otra cosa mejor que hacer que verme tu podcast amiga ahora mismito vamos chicos vamos a ver el podcast queréis una hora o cincuenta normalmente los podcast de estas tías suelen durar no suelen trabajar mucho suelen durar entre cincuenta minutos una hora como máximo queréis una hora de chapa de chapa feminista pues ya lo sabéis voces en resistencia porque el feminismo no puede ser de derecha elvira con cheiro y gracia alzaga vale lo tenéis ahí explicadito en una hora de chapa feminista para que pues eso para que os recreéis ahí y os echéis unas risas también vale en maduro podcast dice alguien maduro podcast nos quieres hacer enfadar no quiero que os ríais dice que ni yo digo que esta feminista en lugar de fumar maría se fumó la ayahuasca sustancia lujo sé lo que es ayahuasca es que si no no lo entiendo dice que ni yo tampoco yo tampoco dice coti y como luchas contra el capitalismo capitalizando mi opinión o sea como voy a luchar con el capitalismo bueno pues yendo a es que mirad mirad esto mirad esto vale lo he quitado muy rápido pero yéndole a yendo a monetizar absolutamente todas las plataformas capitalistas spotify youtube apple podcast aquí un montón de cosas también vale hay donde lo voy a monetizar en plataformas capitalistas que ponen anuncios de los cuales yo monetizo mi contenido la diferencia es que yo no tengo ningún problema con eso pero ellas son anticapitalistas entonces claro es jodido no es jodido vivir siempre en una contradicción constante ese tiene que ser tiene que ser ahí o sea yo me imagino que el vivir en contar en constante contradicción que tiene que dar problemas de insomnio claro por eso luego estas mujeres están siempre tan empastilladas son siempre las que tienen recetado el oracepam y todo esto porque obviamente vivir en esa tensión a la que te somete el feminismo vivir en constante en contar en constante auto humillación que es a la que te somete el feminismo siempre son las que te dicen no que las mujeres sufren un montón que las mujeres están oprimidas por los hombres que las mujeres que todo lo de los hombres es mejor que lo de las mujeres todas esas cosas las estás escuchando constantemente y tienes que vivir deprimida no deprimida y con ataques de ansiedad yo entiendo que por cierto también beneficiando a la industria farmacéutica las feministas son unas máquinas en fin pues nada chicos perdonar por este cringecito feminista dice gina pues qué bueno que son de izquierda porque para que la derecha no les queremos bola de tóxicas imagínate qué flojera siempre tener que buscar de qué es quejarte exactamente además el reyo del feminismo es lo voy a problematizar todo todo es un problema que hace perdón todo es un problema que afecta directamente a las mujeres ojo ahí eh ese es el punto en fin pues nada chicos le damos al out y